Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Telia Otis y pertenezco a los talleristas de artes y oficios comunitarios. Imparto el taller del libro ilustrado en Pilares Tepepan, 16 de septiembre. Hoy me encantaría leerles Poesía para niños, Una extraña seta en el jardín, de Luis Eduardo García y Adolfo Serra. Les voy a leer mi favorita. Y perdí la hoja porque no dividí el espacio, pero ya la encontré. Se llama Amor Constante Más Allá de la Higiene. Rapunzel tenía largos cabellos dorados y muchos piojos. Lo intento todo, limón, bicarbonato, gasolina. Pero los piojos eran muy resistentes. Todos los príncipes que intentaban rescatarla cambiaban de opinión al ver tal cantidad de bichos. Tenía tantos que su cabello parecía de dos colores. Cuando una mañana Rapunzel ya pensaba en poner nombre a cada piojo. Subió un aroma a queso rancio hasta la torre. Era el príncipe mugre en su apestoso caballo. Mugre trepó por la escalera de piojos y cabellos hasta llegar a Rapunzel. A ella no le gustó el príncipe y prefirió quedarse en la torre. Pero se hicieron mejores amigos desde entonces. Algunos de sus piojos se casaron y viven muy felices alternándose en la cabeza de ambos. fin. Déjenme comentarles que esta extraña seta en el jardín ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2017, editado en el Fondo de Cultura Económica y por la Fundación para las Letras Mexicanas. Espero me visiten en mi taller. Gracias. Gracias.